Miro vuestras caras, veo que la vida pasa Recuerdos que en palabras me acompañan, nos atrapan Como nuestra casa, tantas tardes en esa plaza Pasamos mil historias, siempre juntos y hasta ahora Y qué caro es el tiempo que me pone contra la pared Si digo que miento, me estaré escondiendo otra vez Perdóname, si digo que quiero seguir siendo lo de ayer Un niño sin miedo que regala su cariño No sabe por qué Recuerdo de esas caras, todo llega, todo pasa Veo aquellas fotos del verano de la playa Secretos que aún no guarda, esa chica que aún te encanta Canciones que te atrapan, que recuerdan, que acompañan Que caro es el tiempo que me pone contra la pared Si digo que miento, me estaré escondiendo otra vez Perdóname, si digo que quiero seguir siendo lo de ayer Un niño sin miedo que regala su cariño No sabe por qué No sabe por qué Un niño sin miedo que regala su cariño No sabe por qué No sabe por qué Un niño sin miedo que regala su cariño Un niño sin miedo que regala su cariño